El Ayuntamiento de Marcha Malo recibía el 20 de junio de manos del consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Molina y del presidente de las Cortes Jesús Fernández Vaquero el reconocimiento a un trabajo continuado desde el año 2013 con el objetivo de favorecer al máximo la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del consistorio empleando para ello las nuevas tecnologías. Esta decidida apuesta del consistorio Gallardo por la participación ciudadana alcanza su principal hito este año con el desarrollo y puesta en funcionamiento de una nueva herramienta web enfocada plenamente a potenciar y ordenar correctamente este sano ejercicio democrático de la participación y toma en consideración de los acuerdos y propuestas elaboradas por la propia ciudadanía. Marcha Malo decide, ya está en funcionamiento, a imagen y semejanza de las plataformas que funcionan en las grandes ciudades pero aplicada a un municipio menor de 10.000 habitantes que apenas un mes después de presentarla al público ya cuenta con 250 usuarios y una treintena de propuestas de ejecución de proyectos. Durante las primeras semanas hemos tenido que ir solventando algunos problemas técnicos que se han hecho visibles cuando la gente ha empezado a usarla, pero una vez subsanados la web ya está empezando a registrar altas y propuestas de forma continuada y esperamos que con esta campaña publicitaria crezcan aún más, señala Rafael Esteban, alcalde de Marcha Malo, que ayer mismo supervisaba el comienzo de la campaña informativa a pie de calle, que ha iniciado el consistorio para despertar el interés de los ciudadanos y ayudar a todas las personas que han encontrado alguna dificultad a la hora de inscribirse en esta nueva web. La navegación en la web es muy sencilla y está totalmente adaptada a su visualización tanto en tablets como en teléfonos móviles, además en cualquier PC, aunque puede despertar muchas incógnitas sobre su funcionamiento o procedimiento para aquellas personas que aún no estén versadas en estas nuevas herramientas de participación ciudadana directa.